¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro de un vídeo! ¡Venga, dentro de un vídeo! Básicamente que publiqué el otro día, donde estuve comentando lo de este nuevo evento, ¿no? Que sí, que está muy bien que hagan eventos y cositas guays en Pokémon, pero que sería muchísimo más increíble, casi que mejor, pues que introdujesen lo que viene a ser las variantes Shiny para los Baby, ¿no? Ya que a día de hoy la gran mayoría de jugadores de Pokémon GO prácticamente los tenemos todos. Es cierto que muchos se incorporan día a día, pero eso no quita de que el evento quite popularidad de lo que viene siendo por no introducir la variante Shiny. No sé si me explico, creo que sí. Los que ahí lleváis tiempo ya me vais conociendo y sabéis que a veces me lío, pero al fin y al cabo lo intento explicar lo mejor que puedo. Si partiendo de la base, que este es el mismo evento que también se introdujo en Pokémon GO el año pasado, es normal que muchos de los entrenadores que a día de hoy siguen jugando desde el primer día, no les parezca gran cosa. Por lo tanto, para aquellos entrenadores que llevan desde el principio, es obvio que un evento produciendo Pokémon que ya hemos tenido anteriormente, que tenemos en el juego sin ninguna novedad, pues no incita a nada, ¿no? Pero si Niantic se pone las pilas un poquito y dice, venga va, les guiñamos el ojo y nos introduce la variante Shiny, pues el evento ya es otra cosa. Entonces, estamos contentos los que llevamos tiempo jugando a juego y están contentos los recién llegados porque básicamente no tienen ninguno, ni versión Shiny ni el normal. Por lo que, como os estaba diciendo, ambos bandos, por decirlo de alguna manera, estamos contentos. ¡Wow! Ha sido difícil, pero creo que lo he conseguido. Eso se merece un like si lo has entendido. Si no, también, no te preocupes, ¿vale? Entonces, aquí estaréis viendo en pantalla toda la lista de los Pokémon provisionales que estarían saliendo de los huevos de 2km confirmados por Pokémon Go Hub. Es decir, aquí estaréis viendo que están los tres primeros marcados en amarillo, que serían Magby, Togepi y Winau, que podrían salirnos de huevos de 2km también su versión Shiny. Estos estarían confirmados como tal, por lo que quiere decir que su evolución también saliría Shiny, ¿sí? Entonces, por otra parte, desde Larvitar hasta Chansey serían Pokémon 100% confirmados que estarían saliendo de huevos de 2km, ¿vale? Pues esto está fenomenal, ¿para qué engañarnos? Y, bueno, el resto de la lista serían Pokémon que no están descartados. Se supone que tienen que salir, pero no son 100% seguros, ¿vale? Yo de igual modo os la muestro, aunque yo creo que estáis aquí por lo Shiny, porque creo que todos estos, por si no los tenemos todos, poco nos queda. Por lo que creo que lo más importante o más referente sobre este vídeo serían los nuevos Shinies que se han incorporado a la familia en este evento, ¿sí? Que serían Magby, Togepi, Winau y sus respectivas evoluciones, ¿vale? Entonces, nada, creo que no me voy dejando nada. Si me dejo algo, como siempre, ya sabéis que aquí entre los comentarios lo voy dejando. Y básicamente esto sería todo, familia. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, reventad ese botón de likes. Os invito a que os suscribáis aquí al canal, si no lo estáis, para no perderos nada. Que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!